Oh, qué dulce canción. Límpida brota esparciendo sus blandas armonías y parece que lleva en cada nota muchas tristezas y ternuras mías. Así hablará mi alma, si pudiera. Así dentro del seno se quejan, nunca oídos, mis dolores. Así, en mis luchas, de congoja lleno, digo a la vida, déjame ser bueno. Así sollozan todos mis amores. ¿De quién es esa voz? Parece alzarse junto del lago azul, en noche quieta, subir por el espacio y desgranarse al tocar el cristal de la ventana que entreabre la novia del poeta. ¿No la oís como dice ¿Hasta mañana? ¡Hasta mañana, amor! El bosque espeso cruza, cantando, el venturoso amante, y el eco vago de su voz distante decir parece, ¡Hasta mañana, beso! ¿Por qué es preciso que la dicha acabe? ¿Por qué la novia queda en la ventana en la nota que dice, ¡Hasta mañana! Y el corazón responde, ¿Quién lo sabe? ¿Cuántos cisnes jugando en la laguna? ¿Qué azules brincan las traviesas olas? En el secreto ambiente, ¡Cuánta luna! ¡Más las almas! ¡Qué tristes y qué solas! En las ondas de plata, de la atmósfera tibia y transparente, como una ofelia náufraga y doliente, va flotando la tierna serenata. Hay ternura y dolor en ese canto, y tienes amorosa despedida, la transparencia nítida del llanto, y la inmensa tristeza de la vida. ¿Qué tienen esas notas? ¿Por qué lloran? Parecen ilusiones que se alejan, sueños amantes que nuestra piedad imploran, y como niños huérfanos se quejan, que la dicha es ayer. Y que mañana es el dolor, la oscuridad, la muerte. El alma se compunge y estremece al oír esas notas sollozadas. Sentimos, recordamos, y parece que surgen muchas cosas olvidadas. Un peinador muy blanco, y un piano. Noche de luna y de silencio afuera. Un volumen de versos en mi mano, y en el aire y en todo, primavera. ¡Qué olor de rosas frescas! En la alfombra, qué claridad de luna, qué reflejos. Cuántos besos dormidos en la sombra, y la muerte, la pálida, qué lejos. En torno al velador, niños jugando. La anciana, que en silencio nos veía. Schubert, con su piano sollozando, y en mi libro. Musée, con su lucía. ¡Cuántos sueños en mi alma y en tu alma! ¡Cuántos hermosos versos! ¡Cuántas flores! En tu hogar apacible, ¡cuánta calma! Y en mi pecho, ¡qué inmensa sed de amores! Y todo ya muy lejos, todo oído. ¿En dónde está la rubia soñadora? Hay muchas aves muertas en el nido, y vierte muchas lágrimas la aurora. Todo lo vuelvo a ver, pero no existe. Todo ha pasado ahora, y no lo creo. Todo está silencioso, todo triste. Y todo alegre, como entonces veo. Esta es la casa, su ventana aquella. Es el sillón en que bordar solía, la reja verde. Y la apacible estrella, que mis nocturnas pláticas oía. Bajo el cedro robusto y arrogante, que allí domina la calleja oscura. Por primera vez y palpitante estreché, con mis brazos, su cintura. Todo presente en mi memoria queda, la casa blanca y el follaje espeso. El lago azul, el huerto, la arboleda donde nos dimos, sin pensarlo, un beso. Y te busco, cual antes te buscaba, y me parece oírte entre las flores. Cuando la arena del jardín rozaba el ruedo de tus blancos peinadores, y nada existe ya, cayó el piano. Abriste, virgencita, la ventana. Y oprimiendo mi mano con tu mano, me dijiste también, hasta mañana. Y el amor y sueño no pudo en tu camino detenerte. Y lo que tú pensaste que era un sueño, fue sueño, sí, pero inmenso, el de la muerte. Ya nunca volveréis, noches de plata, ni unirán en mi alma su armonía, Schubert con su doliente serenata, y el pálido muset con su lucía. Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.